Es algo un hito, yo diría casi histórico, porque tiene que ver con poner luz sobre algo que estaba siempre silenciado, callado, de lo que no se hablaba. Tiene que ver con poner ciencia sobre aquello que, como decía, estaba en la oscuridad. Y venimos trabajando fuertemente en esto. Acá me acompaña Sebastián Torres, que se hizo allá por marzo una encuesta con todos nuestros profesionales para conocer qué estado de conocimiento, de preparación tenían al respecto o qué grado de consultas tenían. A partir de eso se inició todo lo que fue una capacitación que tuvo que ver con 13 encuentros que se hicieron desde el Ministerio de Salud de la provincia. Y hoy, a partir de todo esto, se pudo, con mucho trabajo, organizar los consultorios de cannabis medicinal. ¿Dónde están estos consultorios? Son 30 efectores distribuidos en toda la provincia de Santa Fe y abarcan las 5 regiones de la provincia. ¿Qué se va a poder hacer en estos consultorios? Bueno, tiene que ver con la consulta, la orientación, el acompañamiento e incluso inscribirse para el Reprocan. O sea, que es algo muy importante porque en esto a veces todavía quedan muchas dudas, muchas dificultades, dificultades para el acceso. Y a veces tienen la indicación y no saben cuál es el proceso. Por eso, recordar también que el laboratorio industrial farmacéutico, el LIF de la provincia de Santa Fe, tiene la producción local de lo que es el cannabis medicinal en jarabe. Y se hace la distribución gratuita a todos los usuarios del sistema público y del sistema de IAPOS. Así que hoy la noticia que agregamos es esto. Luz, ciencia sobre un tema de que no se hablaba tanto y son los consultorios de cannabis medicinal en 30 efectores públicos. Gracias.